¡Hola! En la página de Alma Juna y por nuestro canal de YouTube. A continuación vamos a manejar las cartas para ya mirar qué nos va a preparar esta semana nuestro horóscopo de los ángeles. Empecemos. Empezamos con el signo de Aries, que nos salió el 6 de aire. Te dice que las cosas van a mejorar, que esta etapa que estabas pasando un poco difícil, en la cual te sentías enfermo y estabas como deprimido, va a pasar. Estás tomando muy buenas decisiones, estás cerrando los ciclos que tenías que cerrar. Prepárate porque se te aproxima un viaje en el cual vas a poder terminar de soltar todas estas malas energías que tenías, toda esta depresión que no te dejaba tranquilo. Por eso se te van a empezar a abrir los caminos Aries y deja la tristeza, deja la depresión, no te va a traer nada. Así que Aries, esta semana prende el martes una velita blanca para ayudarte a abrir los caminos, a que ilumine tu aura y te ayude a salir de esta depresión y esa enfermedad que llevas cargando hace mucho tiempo. Seguimos con nuestros amigos de Tauro. A Tauro nos tocó el 4 de agua, que nos dice que es el momento de revaluar la situación por la que estás pasando. Hay muchas buenas energías a tu alrededor que quieren ayudarte, tienes que tomar nuevas decisiones, estás aburrido, no sé si es en tu trabajo o parece ser que piensas que estás dando más de lo que deberías de dar en tu relación sentimental. Deja ayudarte, hay personas a tu alrededor que quieren ayudarte y apoyarte. Estás pensando en un nuevo proyecto, abre los ojos, está más cerca de lo que crees, la ayuda que necesitas para ese nuevo proyecto que quieres emprender. Revalúate y piensa si estás aburrido en esa relación en la cual estás llevando. Revalúate las cosas, piénsetelas bien, con calma y toma la mejor decisión. Vuelve y te diga, déjate accesorar y ayudarte a las personas que están a tu alrededor, que hay muy buenas energías para colaborarte a tomar buenas decisiones. Por eso te digo Tauro, esta semana prende una vela verde en el momento que necesites tranquilidad y paz mental para poder tomar las decisiones que necesitas. Seguimos con nuestros amigos de Géminis. A Géminis nos tocó la carta del 2 de fuego. Muy bien, como dice el fuego, fortaleza. Es el momento de encontrar tu verdadero camino. Las decisiones que has tomado, los correctivos que has tomado en tu vida han sido los correctos. Alíate con las personas que están a tu alrededor que comparten esa misma evolución que tú estás llevando. No te desanimes ni te dejes frenar con todo lo que estás progresando y todos los proyectos que tienen por las personas envidiosas que están a tu alrededor tratando de desmotivarte. Estás tomando buenas decisiones. Todos los correctivos que tomaste fueron los mejores. Sigue adelante. Se perfilan para ti bendiciones en el horizonte. Por eso te digo que casi todos estos proyectos económicos de negocios o de proyectos nuevos que tenías a nivel profesional se te van a cumplir. Sigue actuando así. Por eso te digo, amigos de Géminis, esta semana, el lunes, sí, el lunes, sí, prende una vela amarilla para que te ayude a iluminar ese camino de éxitos que te vienen en ese nuevo proyecto que estás tomando. El Rey de Tierra. Como todo Rey poderoso. Sabemos que los cánceres son muy generosos y muy bondadosos. Es el principio de este periodo donde todos tus proyectos actuales te van a empezar a ir bien. Eres muy metódico con el dinero y tomas muy buenas decisiones. Encara con confianza estos nuevos proyectos que se presentan que se te van a ofrecer muchas oportunidades. Así que no tengas miedo y sigue adelante en los proyectos que tienes. En este trabajo que estabas pensando en pedir un aumento de salario, quieres un aumento de salario, parece que todo te va a ir bien y ese aumento de salario va a venir. Por eso esta semana, amigo cáncer, te recomiendo prender una vela amarilla el día martes para que te ayude a atraer toda esta energía positiva del dinero. Bueno, seguimos con nuestros amigos de Leo. A Leo nos tocó la carta de la Reina de Fuego que nos dice que es la hora que te ha llegado tu momento. Es hora de desplegar tus alas y alzar el vuelo. Has subestimado tus capacidades y dudas mucho de ti mismo, pero no tengas miedo. Tienes un carácter arrollador, tienes mucha creatividad. Por tanto, no te fustres, no tengas ese miedo a seguir adelante y a triunfar. Muchas personas se te van a acercar porque tienes esa capacidad de atraer a esta gente, ese magnetismo para atraer la prosperidad. Así que si se te acercan a ti personas con ganas de ayudarte, no te dé miedo. Sigue adelante, cree en ti mismo, afirma tu independencia y muestra tu creatividad. Por eso te estoy diciendo, amigo Leo, que esta semana, el día miércoles, prendas una vela azul. Sí, para que este fuego se junte con el aire y te ayude a expresar toda la creatividad que tienes y a seguir adelante, amigo mío Leo. Bueno, seguimos con nuestros amigos de Virgo. A Virgo nos tocó la carta del Rey de Agua. Es una persona muy dada a ayudar a la gente, pero en esta ocasión te están diciendo que abras tu corazón y seas tú el que estés dispuesto a escuchar a las personas que quieren venir a apoyarte. Siempre escuchas a los demás y das consejos basándote en tu experiencia personal, pero esta vez estás sobrecargado, te está haciendo falta confianza en las cosas que vienes planeando. Por eso, esta vez sé tú el que escucha, sé tú el que te dejas ayudar y valora lo que tienes a tu alrededor. Se te ve que puedes ofrecerte un trabajo un poco creativo, un poco como trabajar con la gente, algo se te está proyectando, escucha, escucha que alguien va a venir a darte eso que estás esperando. Por eso te digo que prendas una vela roja para que subas esa energía y para que te prepares para todo lo bueno que te va a devenir. Seguimos con nuestros amigos de Libra. ¿Qué nos tocó con nuestros amigos de Libra? El Caballero de Agua. ¿Qué te dice el Caballero de Agua? Calma esas emociones interiores que tienes, Libra. Deja ese revuelto que tienes por dentro contigo mismo y todas estas emociones que tienes. Calma ese conflicto interior. Los Libras que están solitos van a encontrar el amor, parece que se van a enamorar. Y los que ya están en una relación parece que las cosas van a mejorar. Se avecinan compromisos y hasta pedidas de matrimonio. Así que a todos los Libras que están pensando en avanzar en su relación, es el momento de hacerlo. Pero cálmate Libra, deja de sentirte agobiado en sí mismo con todos estos sentimientos revueltos que tienes en tu interior. Por eso te digo amigo Libra que esta semana, mañana mismo, prendas una vela blanca para pedir la paz y la tranquilidad que necesitas para tomar las mejores decisiones en tu vida. Vimos con nuestros amigos de Scorpion. ¿Qué nos tocó a nuestros amigos de Scorpion? El haz de aire como nuestro amigo Pegaso. Estás a punto de levantar el vuelo y emprender estos nuevos logros que quieres emprender. Estabas un poco perturbado porque no veías la manera de hacerlo. Pero lo que te puedo aconsejar es que todo este entusiasmo que estás desbordando lo canalices. Dirige tus pensamientos hacia este logro que quieres conseguir y elabora un plan a largo plazo. Porque se avecinan muy buenas cosas para ti, mi querido Scorpion. Por eso te digo que prendas una vela roja para que aumente ese entusiasmo que tienes y esta vitalidad que te va a permitir levantar el vuelo y empezar este nuevo proyecto y estos nuevos planes que tenías en mente. Deja ese agobio que vas a encontrar la solución y vas a seguir adelante. Prende una vela roja el día martes y pide para que te ayude a lograr estos planes que tienes. Entiende que no es un logro para el día de mañana. Es un logro a largo plazo y lo vas a conseguir. Seguimos con nuestros amigos de Sagitario. Nos tenemos a nuestros amigos. Les tocó la carta del 2 de tierra que te está diciendo que estás haciendo demasiadas cosas a la vez. Estás empezando a enfrentarte a una situación de inestabilidad financiera. No puedes hacer todo al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Si estás pensando en cambiar de trabajo porque estás viendo un nuevo proyecto, no es el momento de dejarlo todo para empezar algo que no tienes claro. Así que mantén tu trabajo y siga haciendo los proyectos para ese nuevo empleo o esa nueva meta que tienes. Te dice que el simple hecho de aligerar tu espíritu te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por eso te digo, amigo mío de Sagitario, prende una vela verde esta semana, mañana mismo, hoy mismo, lunes, para que te ayude a aclarar tu espíritu y tu mente, para que te ayude a tomar la mejor decisión. Seguimos con nuestros amigos de Capricornio. A nuestros amigos de Capricornio les tocó la reina de agua. ¿Qué nos dice la reina de agua el día de hoy? Que tus relaciones afectivas y tus relaciones con los demás alcanzan un nivel superior. Desde luego las cosas no son perfectas, pero sientes como una paz y una tranquilidad en esta vida que tienes. Es que te sientes como en un nivel superior. Te ha invadido en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma una sensación de paz, de tranquilidad y de calma. Sientes que llegó el momento de cuidar de ti y de los demás. Así que confía en tu intuición y en las cosas que han de venir, que solamente serán cosas buenas porque estás sanando tu alma. Así que esta semana te aconsejo prender una vela azul para que te ayude a seguir limpiando tu alma de todos estos dolores que venías arrastrando emocionales contigo. Seguimos con nuestros amigos de Acuario. Recuerda que la semana pasada te dije que tomaras decisiones que se te iba a dar todas las locuras que estabas pensando. Pero esta vez te sale el 7 de aire y te dice que tengas cuidado. Hay personas a tu alrededor que no están mostrando realmente las intenciones que quieren contigo. Se pueden revelar secretos que no querías que salieran. Se te ve por ahí como si hubiera una pérdida o un robo. Así que ten mucho cuidado en lo que estás haciendo. Te está preocupando mucho lo de tu situación laboral. Y te estás consagrando algo que no es lo tuyo. Por eso te digo ahora ten mucha paz, ten mucha tranquilidad. Toma muy buenas decisiones. Mira a las personas que están a tu alrededor. Fíjate muy bien en lo que te ofrecen. Porque no están mostrando realmente lo que quiere la persona que te está ofreciendo eso. Si estás pensando en irte a vivir con alguien, preferiblemente ahora, es mejor que vivas solo. No confíes mucho en esta persona que está a tu lado, que te quiere ayudar. No, no. Por eso prende una vela blanca para tu protección esta semana, por favor, amigos de Acuario. Hay muchas envidias a tu alrededor. Me preocupa. Así que prende una vela blanca y está muy pendiente de estas personas que están a tu alrededor que no están mostrando realmente lo que te quieren decir. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con nuestros amigos de Pisces. Te está saliendo la carta del ego. Te está diciendo, querido amigo Pisces, que te fijes en lo que estás haciendo. Te estás sintiendo ahogado. Te lo dije ya. No necesitas sentirte así. Estás gastando más de lo que necesitas. Te estás ahogando en las deudas. Tienes que calmar esos pensamientos negativos que te están agobiando, que están basados en un miedo que no existe. Y mientras que vivas así, estancado, en esos temores, no vas a progresar. Y te sientes hasta aquí. Hasta aquí. Porque te sientes cansado y endeudado y con mucho miedo de salir adelante. Por eso, ten más confianza en ti. Mira las oportunidades que están a tu alrededor. Ya te lo dije la semana pasada. Hay personas a tu alrededor con mucha envidia y con muchas ganas de hacerte daño. Por eso te digo, querido amigo de Pisces, prende una vela blanca. Necesitas paz, tranquilidad y necesitas tomar buenas decisiones. Deja de gastar en lo que no necesitas, querido amigo Pisces. Con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado las predicciones de esta semana. Si te gustó, dale like, por favor, compártelo. Ayúdanos a seguir adelante en este proyecto que estamos empezando para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que estamos montando. Síguenos en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Y aquí seguiremos para poderte ayudar. Yo soy Erika. Espero seguir con ustedes. Espero poder seguir ayudándolos. Si tienen algún comentario o necesitan alguna ayuda o quieres que hable algo especial, deja tus comentarios para yo poder así mismo ayudarte. Sabes que puedes confiar en mí y puedes pedirme ayuda. Aquí estoy para escucharlos lo que necesiten. Que Dios los bendiga, que la Virgencita los acompañe, que siempre estén ahí y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Los quiero mucho.